Bueno, lo que estamos compartiendo en esta oportunidad es un informe preliminar o reporte preliminar de los resultados de la segunda muestra de fluidez lectora que se llevó a cabo entre el 21 y 26 de octubre en la provincia. En este caso en particular tomó a los estudiantes que en el primer censo habían resultado estar en nivel crítico, el censo que se llevó a cabo entre abril y mayo del 2021. Estamos hablando como siempre de los chicos de cuarto grado, séptimo grado y primer año de secundaria. Esta segunda muestra nos permite analizar el impacto de los dispositivos que planificamos en aquella ocasión de intervención tanto remedial como de intensificación para los chicos que estaban en nivel crítico. Lo que advertimos y es una tendencia porque aún no hemos terminado de procesar la información que recibimos de las escuelas, es que hay una mejora de un promedio del 70 por ciento en aquellos estudiantes que tenían este nivel y que demandaban particular atención. Vamos a resaltar estas evaluaciones que se hacen a niveles provinciales porque por ahí decimos hoy nos van a evaluar siempre cada vez que eso ocurre nos da un poco de temor pero gracias a todos estos indicadores nos pusimos nos dan un llamado de atención muchas veces esa mirada holística que pueden ver tal vez desde otro punto y nosotros a lo mejor en las instituciones si bien lo vemos no nos ocupamos como nos ocupamos cuando viene una mirada de afuera. Así que agradecidos también siempre dispuestos a dar como digo una educación integral y de calidad a nuestros alumnos. Bueno contarles que el proyecto realmente es sumamente valioso a pesar de que siempre en la institución trabajamos muy bien y a fondo la lectura y la escritura también porque los chicos producen sus propios libros de primaria y contentísimos por los resultados es más con las capacitaciones que hicimos valiosísimo el material y el desempeño de las personas que estuvieron a cargo y me encargué de felicitarlas personas en forma de personal también los chicos mejoraron notablemente en base a todas las recomendaciones que tuvimos muy en cuenta sobre todo en este último tiempo estamos trabajando con en la ficha de datos y de palabras los cambios son notables sobre todo por venir después de un año de pandemia para poder tener un trabajo más